Un grupo de diputadas y diputados y miembros del Consejo Técnico de la Ley de Fomento, o sea ciudadanas y ciudadanos que tienen organizaciones de la sociedad civil, nos dimos a la tarea de el día de hoy, que no hay sesión y no hay tantos temas, poner sobre la mesa este tema que nos preocupa y nos ocupa. En este grupo que hemos conformado de diputadas y diputados, hay diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, tenemos miembros de Morena, tenemos del PES, tenemos del PAN, del PRI y tenemos del PRD también y tenemos independientes, diputadas y diputados independientes. El objetivo es la preocupación que se alzó por las declaraciones de nuestro presidente en las organizaciones de la sociedad civil mismas. A ver, primero empezamos con algunos datos que creo que son interesantes para ustedes. Las organizaciones de la sociedad civil o no lucrativas o tercer sector, como quieran llamarle, generan 559 mil millones de pesos en México al año, equivale al 3% del PIB anual de lo que generan estas organizaciones en sus distintas formas de trabajo. Según nos dice el INEGI, estas organizaciones emplean a un millón y medio de personas, personas de mexicanas y mexicanos con empleos formales y dos millones de voluntarias y voluntarios, esto es personas que trabajan en bien de nuestro país sin el cobro de un sueldo. Ahora, del presupuesto federal asignado a las organizaciones, el 30% de lo que se destina a organizaciones de la sociedad civil y así se reporta en el presupuesto, el 30% de esto se autoda a partes del gobierno mismo, así de ilógico como parece. Se reporta que es para organizaciones de la sociedad civil y en realidad el gobierno se está autodando recursos para distintas formas de trabajo. Esto es un vicio que hemos venido arrastrando y lo hemos venido además diciendo a lo largo de distintos sexenios, no es de este sexenio solamente. Muchos de los recursos que el gobierno etiqueta como apoyo a la sociedad civil son destinados en realidad a organismos que son parte de la administración pública, por ejemplo, INCA Rural, por ejemplo, la Federación Nacional de Municipios de México, AC, por ejemplo, federaciones deportivas a través de las cuales la CONADE distribuye presupuesto para el deporte. Por lo tanto, los recursos que el gobierno dirige para fortalecer el trabajo de ciudadanas y ciudadanos son mucho menores a los que oficialmente se reportan. De las 40 mil organizaciones de la sociedad civil con CLUNI, sólo 8 mil 500 son donatarias autorizadas. El INEGI reporta la existencia de casi 60 mil organizaciones y INDE SOL reporta solamente 20 mil existentes. Lo que refleja esta discordancia es realmente una mala clasificación de lo que es una organización de la sociedad civil en México. Sólo el 12.9 por ciento del recurso total con el que trabajan las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, proviene de recursos públicos. Sólo el 12.9. El resto son recursos de donativos entre ciudadanos, son recursos privados. Menos del 20 por ciento de las organizaciones acceden a recursos públicos. Sólo 20 de cada 100 organizaciones en México realmente acceden a este recurso público. Los sectores de la población atendidos por organizaciones son población en general 50 por ciento, familias son beneficiadas casi en un 30 por ciento, personas con capacidades diferentes 17 por ciento, campesinas y campesinos 15 por ciento, indígenas 13 por ciento y colonos en las distintas colonias 10 por ciento. Los temas y ámbitos de acción han sido clasificados por el CIOS en cinco rubros. Derechos humanos, derecho comunitario, ecología, educación y salud. Y ahí caben todas las organizaciones. Tras las declaraciones del presidente aunadas a los recortes presupuestales a Indesol y el retraso en la expedición del decreto de renovación para ser donataria autorizada, que debió ser expedida desde enero, las legisladoras y los legisladores aquí representados, creemos que es urgente dar la cara por este importante sector que siempre ha luchado por defender su trabajo. Reconocemos, respaldamos y valoramos a mexicanas y mexicanos que desde la sociedad civil trabajan en favor de los menos protegidos del país, de los más desprotegidos. Niñas y niños que sufren abusos en situación de calle, personas de la tercera edad, enfermos, mujeres en situación de violencia, migrantes, entre otros. Defendemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, pues estamos conscientes del gran esfuerzo que realizan con pocos recursos para construir el bien público. Nos comprometemos a buscar a la brevedad posible a las autoridades del gobierno federal, ya lo hemos hecho, estuve en contacto con Alejandro Encinas, nos va a hacer favor de recibirnos esta semana con ese tema en particular, a fin de que el Estado no solo sostenga, sino potencie el trabajo que vienen realizando desde hace décadas las organizaciones de la sociedad civil en búsqueda del bien público. Coadyuvaremos con el gobierno federal para construir un marco jurídico suficiente y políticas públicas que beneficien el trabajo de las OSC. Entonces, este es el anuncio, queremos decirles que estamos ya en contacto con el gobierno federal, que vamos a estar defendiendo el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil porque creemos en él y creo que mucho se basa en una mala clasificación que en México persiste sobre qué es realmente una organización de la sociedad civil. Muy buenos días, pues agradecemos a los diputados que hoy representa la diputada Marcela Torres por el apoyo solamente para visibilizar el trabajo que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que eso es lo que falta, visibilizar para que se den cuenta y la gente no desconfíe, el propio presidente de la República sepa específicamente los trabajos que se están llevando a cabo. Como lo dice la diputada, solamente el 20% de las organizaciones que están registradas y que tienen CLUNI ha recibido en algún momento apoyo de recursos federales. En su mayoría, la primera vía por la que una organización social trabaja es a través de los autogenerados, después por los apoyos empresariales y como tercera vía sería el apoyo del gobierno federal. Estamos aquí no para confrontarnos con las autoridades federales, sino para decirles que somos el brazo de ayuda para llegar a aquellos lugares donde ellos no puedan llegar. Somos los que apoyamos a las autoridades municipales, estatales y federales para visibilizar y subir a la agenda pública los problemas y las causas de grupos en condición de vulnerabilidad. Solamente quiero hacer un llamado al presidente de la República con todo respeto a que nos dé la oportunidad de demostrarle cómo trabajan las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo a la ciudadanía, porque a través de estos últimos días creo que se ha ido devaluando el trabajo que las organizaciones venimos haciendo. Solamente queremos una oportunidad para que todo mundo sepa el trabajo que se hace y poder trabajar de la mano con el gobierno federal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.